O viene un jueves con Jacqueline Viteri, o viene un jueves con nuestra queridísima Perla Abreu, la dos muy queridas por nosotros, súper profesionales, bellas, espectaculares, las mejores en sus áreas, y ya está aquí la que más sabe, oigan, si ustedes se ponen en las manos de Perla Abreu, tienen un pie aquí y el otro allá, en un pie aquí y el otro allá en el norte. Bienvenida a Perlilla. Amén, amén, gracias Rosa, muchísimas gracias, qué hermosa. Ay Dios, gracias. Ay sí, preciosa. ¿Por qué usted me quiere? La quiero y es así. Mire, esa narita. Eso no importa, eso no tiene que ver con esa bendición que viene ahí. Mire, se me ha arregado en la cara, que no hay manera de recogerla. Esa es la bendición que está así alborotada, así mismo es. ¿Y usted? Todo bien, Rosa, sí. Tenemos una información súper reciente y es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido el comunicado de que están preparando un programa, un nuevo plan para esas visas laborales. Recuerden que las visas laborales son visas de no inmigrante. No se me vayan a confundir. No estoy hablando de la visa B1B2, que es la visa de turista. Estoy hablando de la visa L y de la visa H1B, que son visas laborales. Recuerden que para obtener una visa laboral yo tengo que tener una petición laboral y, Rosa, ¿cuál es la información que el Departamento de Estado ha dado? Y es un respiro para esas personas. Es que se espera. Están trabajando para que al final de este año esas visas sean renovadas dentro de los Estados Unidos. Esto se hacía, esto no es nuevo, esto se hacía. Que tú no tengas que viajar a tu país. Exactamente. Pero en el año 2004 esto se canceló. Se canceló después de que vino el problema con las Torres Semelas y era por seguridad. Y luego, Rosa, por el COVID-19, por tanto trabajo que tienen esas embajadas, y el motivo principal, Rosa, es que esas personas que tienen una visa L y una visa H1B son visas laborales. Entonces tenían que salir a República Dominicana a hacer lo que es la renovación de la misma y lo que se quiere evitar es la cita. Porque tenemos problemas, Rosa, con esas citas. Entonces quizás la persona sale, no encuentra una cita rápida, tiene que volver a Estados Unidos y ellos entienden y están trabajando para eso, que ojalá sí se pueda, de que no se desesperen, de que quizás sea un grupo muy reducido que va a entrar como dentro del primer paquete para hacer la renovación y que se espera que sea a finales de este año 2023. Están trabajando para eso. Pero, ¿dónde se hace la solicitud? ¿Qué debe hacer la gente para buscar esa información? Porque en el país, tú sabes dónde está la embajada. Exacto. ¿Dónde está el consulado, pero en el extranjero? Mire, lo primero es, Rosa, que para que usted obtenga lo que es una visa laboral, yo no puedo pagarle a Rosa Encarnación, porque Rosa Encarnación, ejemplo, tiene una empresa dentro de Estados Unidos y yo le voy a pagar para que ella me dé el beneficio. No, porque esto es fraude. Lo primero es que tengo que tener un contrato laboral, un I-129 aprobado, y mire qué es lo que pasa, Rosa. ¿Dónde va a iniciar? En inmigración, no en la embajada. O sea, las personas tienen que entrar directamente a la página de inmigración. Primero, saber si tiene los requisitos para la visa laboral en el cual se le está sometiendo lo que es la petición. Voy a llenar un I-129. Esto va a pasar por inmigración. Inmigración decide si me aprueba esa petición o no. Vengo a una entrevista consular bajo un formulario de S-160 con la categoría de visa correspondiente. Si el consul entiende, me otorga el visado. Pero entro a Estados Unidos, tengo que renovar, y vamos a suponer que esa renovación va a ser dentro de Estados Unidos, es contactarme directamente con inmigración. Inmigración tiene oficinas, muchas oficinas locales en todos los Estados Unidos. Es simplemente, yo tengo que poner en el sistema y saber cuál es mi dirección, y entonces, de acuerdo a mi dirección, es que se me va a poner una cita en la oficina de inmigración que me corresponde a mi localidad. Ah, pero miren, no es tan difícil. No. No es tan difícil. ¿Y el proceso tarda lo mismo? ¿Y el costo es igual? El proceso es menos. El proceso viene siendo menos porque es eso lo que se quiere, y por eso van a comenzar con un grupo reducido. Así es. ¿No han dicho qué cantidad de personas? No, todavía no. Porque es algo como muy nuevecito que ha dado la forma. Exactamente, inclusive el Departamento de Estado dijo, queremos hacer un plan piloto que funcione rápido para ver si puede entrar a partir de finales de este año, 2023. ¿Y el costo viene siendo igual? El costo todavía no han dado, no se sabe todavía los costos, si siguen siendo igual. Recuerde que un I-129 tiene lo que es un costo, me parece, porque recuerden que los precios de inmigración siempre tenemos que entrar, creo que está actualmente en 460 dólares para llenar un I-129. El I-129 se llena para todos los formularios de visas laborales. ¿Y cada qué tiempo se emite, caduca este tipo de visa? Esto depende. Tenemos que en la visa H-1B, pues tenemos o podemos hacer renovaciones o la persona puede estar durante tres años. Recuerden que la ley tiene exenciones y una persona con una visa H-1B puede durar más del tiempo, pero siempre con el permiso de inmigración y la visa L, que es la visa de transferencia, yo puedo entrar por un año que se me dé el permiso y hago renovaciones que me pueden llevar hasta seis años. Y lo particular, Rosa, que tiene la visa L, es que con los años, con el tiempo, me puede llevar a lo que es una residencia. Pero tienen que tener cuidado y siempre buscar un buen abogado o un buen asesor antes de, porque todos los permisos, toda la estadía, debe ser permitida por inmigración. Excelente ese tema del día de hoy. Hay mucha gente que también aspira a tener ese tipo de visado. Yo creo que con esta orientación, no solo para el que la posee y necesita volver a renovarla, sino para los nuevos, los que quisieran optar por este tipo de visa. Así es. Gracias, Pérdida, querida. Gracias a usted, Rosa. Qué hermosa nuestra Pérdida, por el de y por fuera, a través de las vías que están en pantalla, ustedes pueden contactarla mejor. Oigan, yo no hablo mentira, le estoy diciendo, si se ponen en las manos de Perla Abreu y el grupo de personas que trabaja en su oficina, ustedes tienen un pie aquí y otro allá. Si es visa de no inmigrante, si es visa de trabajo, si es residencia, ciudadanía, la orientación que usted necesita, idónea, para que no se frustre en materia migratoria, sino que dé pasos firmes, no pierda su tiempo, no gaste su dinero. La mejor del país, la licenciada Perla Abreu.